No te vayas No te vayas Mujer mía Tú no me vayas Tú no me llores Tú no me llores Te acercamos Ahí la abandonó Ven, 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 María, te quiero Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro Ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero Ven Cambia, cambia, hay veces cambiarme Esa precisa retirarme Igual que chiquita No te vayas, muy mía Tú no me dejas Tú no me llores